Y seguimos con este show de las estrellas, ahora con la banda MB, Víctor y Néstor Saisar, estos buenos músicos colombianos que desde hace un tiempo vienen llevando alegría a todos los hogares de nuestro país con esta banda estupenda. Néstor, muy buenas noches y muy bienvenido. Muy buenas noches para todos y súper felices de encontrarnos nuevamente en casa, el show de las estrellas. Sí, señor. Bueno, y Víctor está un poquito enfermo esta vez, pero ni más faltaba. Aquí está comunicándose con todos los televidentes del show de las estrellas. Bienvenido, Víctor. Contento de estar aquí ya con ustedes desde la patadita de la buena suerte. No hemos dejado de trabajar, así que aquí estamos en el show de las estrellas. Claro, hombre, la patadita de la buena suerte no falla. Néstor, ¿qué tema han preparado para iniciar? Una hermosa canción que hemos transportado desde el género regional colombiano al estilo de la banda MB. Pero te vas a arrepentir, claro que sí. Adelante, señoras y señores, aquí está la banda MB. A lo que vinimos, muchachos. Y se fue con cariño, pura de bebé. Vamos, bonitos. Cariño, échale, chale, bonito. Vamos a ver, gracias. Yo no sé quién pierde más. A quién está despedida. No caminé de su vida. Pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló. Y ya te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas. Y unas rosas que te mandó. Yo no te voy a detener. En qué contato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, diles a Dios. Si yo no te hacía feliz, diles a Dios. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale amor sincero que vivir en sol ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pura MD! Y donde está mi gente linda. Ahí tienes su onda, compa. ¡Vámonos! ¡Ánimo! 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 Yo no te voy a detener. Este contrato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, diles a Dios. Si yo no te hacía feliz, diles a Dios. ¡Vámonos! 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 Pero te vas a arrepentir cuando veas que no hay nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Menos que la felicidad no se compra con dinero. Más vale amor sincero que vivir en sol ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero te vas a arrepentir cuando veas que no hay nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Una bebida. ¡Qué espectáculo maravilloso! Mi estimado Néstor, el de la banda MB que lleva cuantos años ya de fundar. Bendito sea Dios ocho años desde el 2015. Aquí dando lo mejor de nuestro cariño y de nuestro profesionalismo musical. Bueno, y el género que ustedes interpretan, ¿cuál es, Ernesto? El género regional mexicano, música sinaloense, pero nuestra sigla es una banda colombiana con aroma sinaloense. Sí, señor. MB, además que ustedes interpretan toda clase de música, temas populares llevados al norteño, temas colombianos. Claro que sí, tratamos de incluir todo lo mejor del repertorio, como decimos también en Colombia, de la música regional colombiana, lo llevamos al estilo de banda. Claro. ¿Y cuál es el tema que van a presentar enseguida, Ernesto? Hay una canción que está de moda y es especial, cae como anillo al dedo de parte de los caballeros para las damas, se llama Alantigüita. Alantigüita. Enamorar, don Jorge Barón, lo más hermoso es enamorar a Alantigüita, con florecitas, con canciones, con flores, con poemas. Claro, con serenata. ¿Y con serenata de banda? Sí, señor. Alantigüita, la banda MB. ¡Y se va de bailar ya! ¡Sí, señor! ¡Suena de muchachones! ¡Echa de mi compa patuado! ¡Ahí se va! ¡Qué bonita se ve y ya miró que la miré! ¿Y qué? Y me sonrió, le gusté y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, donde es chiquita, en mi corazón, y hacerla feliz. Es cuestión que quiera, quiera por todo, quiera de cuidarla de amor, quiera mi modo, pero a la Antigüita bonita, a la Antigüita. Serenata y besos, flores y cajitas, el robo en su amor de mi vida, patina, 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 pero a la Antigüita bonita, a la Antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, ¿pero qué? Pero a la Antigüita, a mí se canta, pura M. ¡Samalia! Es cuestión que quiera, tiene trago todo, no sabe cuidarla, mi amor, quererla mi modo, pero a la Antigüita bonita, a la Antigüita bonita, a la Antigüita bonita, ¿qué? pero la antigüita bonita a la antigüita si me da el honor de tenerla yo voy a quererla bonita y esta clase de Gabón Bueno, Néstor, los integrantes de esta agrupación son todos profesores de sinfónica, ¿verdad? Sí, gozamos con esa gran bendición, músicos estructurados, pero principalmente más que estructurados, gente que le gusta hacer música de banda con pasión y con amor. ¿Cuántas personas integran la banda MB? Poquitas, son 20 muchachones y este par de señorones, para 22. Para 22, efectivamente, toda una organización detrás de los músicos y de los artistas que están en tarima, ¿es así? Claro que sí, tratamos siempre de dar lo mejor. Mi hermano y yo tratamos de que nuestros muchachos se impregnen de ese profesionalismo, pero principalmente de mucho amor para nuestro público y respeto para ellos. Bueno, ¿qué canción sigue para el show de las estrellas? Bueno, traemos una hermosa canción que pertenece al género popular colombiano, pero lo estamos haciendo. De hecho, ya está traspasando fronteras con esta hermosa canción del señor Alzate y dice, maldita traición, pero al ritmo de banda sinaloense. Adelante, mi querido Néstor. La banda MB hoy en el show de las estrellas. Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rincón. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Ya creo que siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frentearlo y hacerle pagar lo que me hizo. ¡Vamos, vamos! Acompáñe mi amigo en este dolor, sirva de un trigo a mi favor. No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló. Yo más triste es que la amo, yo la sigo amando. Si quisiera viajar, no lo puedo hacer, ni razón. Y yo vengo hoy para olvidarla, pero el corazón no quiere creer. ¡Vamos! Y ahí se fue con barricho, de Colombia para el mundo. ¡Pura y bebé! Maldito licor que me hace creer, que ahogando las penas la voy a olvidar. Borracho bebiendo me voy a quedar en esta cantina. ¡Aquí en San Luis! Y todo por ella, gracias al corazón, y sacando sus garras mostró su traición. Al que ayer lo mata, ayer lo morirá de su destino. ¡Vamos a cantar todo! Acompáñe mi amigo en este dolor, sirva de un trigo a mi favor. Maldito licor que solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló. No más triste es que la amo, yo la sigo amando. Si quisiera viajar, no lo puedo hacer. Y el razón yo tengo hoy para olvidarla, pero el corazón no quiere creer. No nos quiere olvidar. ¡Al suerte! Pero qué maravilla estar hoy aquí, con la banda MB. Mi querido Néstor. Don Corquito, ¿cómo está? Yo soy Jorjito. Sí, señor, don Corquito. El portero. El original Corquito, el portero. El portero. ¿Y cómo está su hermano? ¿Cómo sigue? Que estaba un poco enfermito, ¿no? Sí, señor, un poquitito. Mucha gira. Pero bueno, para cantar, más o menos, puede salir adelante. Para hablar, no. Para cantar, sí. Sí, no. Tienes que cuidar esa voz, porque acuérdese que es nuestro modis vivente. El instrumento. Claro que sí. Bueno, Néstor, y cuénteme, ¿cómo van las cosas con la banda? Pues, Corquito, ponle cuidado que don Jorge Barón, nuestro gran amigo Jorge Barón, nos dio unas pataditas que nos tienen trabajando casi 24 horas, toda la semana y todo el mes. Bendito sea Dios, nos sentimos muy contentos de que eso fuera un gran impulso para la banda mb. Para esta, la banda mb de todos ustedes. Sí, señor, imagínese que yo, en la portería, pues, escucho mucho radio por la noche, ahí, haciendo mi turno de celador. Y en alguna ocasión, escuché por ahí que ustedes habían evitado un suicidio con su música. Cuénteme un poquito de ese episodio que yo no entendí muy bien por la radio. Bueno, Corquito, póngale cuidado. Íbamos a cumplir una gira de medios en un hermoso departamento como es el departamento del Torima. Eso fue hace poquito, hace diditas. Y había una persona que se quería dar fin a su vida por problemas, por tantas cosas. Y en ese momento, íbamos con la avanzada de la banda mb, y lo vimos y paramos. Inmediatamente nos abalanzamos sobre él, lo trazamos de persuadir. Y bendito sea Dios, fue un bonito resultado, fue una bendición, porque se evitó que él se suicidara. Y para nosotros quedó eso en la memoria. Y siempre le damos gracias a Dios, Dios, de habernos permitido hacer instrumentos en el momento indicado. Pues felicitaciones, de verdad. Una obra fantástica que Dios se la va a pagar. Por eso es que le va tan bien a los integrantes de la banda mb, precisamente por esas acciones que tienen, como la que les ocurrió por allá en el Torima. Claro que sí, claro que quiero ser muy enfático. Siempre se trató de hacerlo con cariño y porque era el momento de poder ayudarle a una persona sin buscar ninguna clase de fama o aprovechar las circunstancias. Lo hicimos de corazón y siempre saben que la mb puede contar con ella para lo que necesite. Bueno, entonces pues vamos a continuar con estas canciones, que la gente está feliz aquí con la banda mb, con estos temas fantásticos. Claro que sí, vamos a cantar una para todas las damas. Dicen que a algunos les gustan buenas y a otros les gustan malas. La buena y la mala. La buena y la mala. La banda mb, hoy en el show de las estrellas. Me gusta tomarte la mano entrando al cine. Y de otra me encanta que pida la manga y que me debe su sabor a de ganas. Que me intranquilo, su espalda cortita y su escote me insiste a besar, su boquilla y mis manos perder. Dentro de sus hosteles. No niego, no me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Yo de hermosa en las tardes de sushi y de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las parrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas. Bailando y piscando hoy en la madrugada. Llega amaneciendo, vamos a la cama y con sus sueñas largas. Llega amaneciendo, vamos a la cama y con sus sueños. Llega amaneciendo, vamos a la cama y con sus sueños. Y no es en mis manos ser enamorado, ser un poco cursic pero acelerado. Una vez de día, un demorio de noche, se hay que decidir. ¿Qué hay que decidir, compadre? Una en el día y la otra en la noche. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas en las tardes de sushi y de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las parrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas. Bailando y piscando hoy en la madrugada. Llega amaneciendo, vamos a la cama y con sus sueños. Llega amaneciendo, vamos a la cama y con sus sueños. Llega amaneciendo, vamos a la cama y con sus sueños. En el corazón de Boyacá, donde la cordillera oriental se abraza al llano, se encuentra San Luis de Gaceno. Un oasis de belleza natural que te invita a vivir una experiencia única. San Luis de Gaceno, un destino perfecto para los amantes a la aventura, la cultura y la naturaleza. Ven y descubre la Puerta de Oro del Llano Colombiano, un paraíso terrenal. Invita a Alcaldía Municipal. Con el desarrollo ganamos todos. Mejora la calidad de tu descanso y sal a cumplir tus sueños. Hazlo con un colchón Dormiluna. Consíguelo en tiendas al costo y al costo.com.co, donde encontrarán una amplia variedad de colchones Dormiluna para satisfacer sus necesidades de descanso y que se ajuste a su bolsillo. Dormiluna. Calidad como ninguna. La tierra da fruto a la frescura cosechada con amor. El sabor y color de la páprica, achiote y cúrcuma que conquista. El delicioso sabor del ajo. El aroma de las hierbas y la canela vienen del campo a nuestra mesa con amor. Nueva línea dorada de Condimentos El Rey. Prepáralo con el Rey y mucho amor. En el corazón de Boyacá, donde la cordillera oriental se abraza al llano, se encuentra San Luis de Gaceno. Un oasis de belleza natural que te invita a vivir una experiencia única. San Luis de Gaceno, un destino perfecto para los amantes a la aventura, la cultura y la naturaleza. Ven y descubre la Puerta de Oro del Llano Colombiano, un paraíso terrenal. En Dormiluna estamos de hot sale. Si estás pensando en cambiar de colchón, esta es la oportunidad. Además, recibimos tu colchón viejo como parte del pago del nuevo. Dormiluna, calidad como ningún. Bueno, Néstor, ¿qué acogida ha tenido la banda MB internacionalmente? Bueno, la verdad, nos gozamos mucho de poder tener esa aceptación, principalmente en el país hermano. En el país México nos han aceptado muy bien, pero también a nuestros alrededores, Venezuela, Perú, Ecuador e incluso Estados Unidos, ya estamos comenzando a tener un buen cariño y todo, también hay que decir las cosas como son, a partir de estar aquí en este, el show de las estrellas. Claro que sí, porque el show de las estrellas se ve en el mundo entero. Bueno, Néstor, en México hay muchísimas bandas similares a esta. ¿Qué opinan los mexicanos de la banda MB? Bueno, ellos viven muy contentos, nos agradecen mucho, además que la música mexicana ya es patrimonio mundial de la humanidad. ¿Cierto? Sí, señor. ¡Qué maravilla, hombre! Nos alegra muchísimo que nuestros artistas traspasen fronteras y hagan ese tipo de presentaciones internacionales que son muy valiosas. Claro que sí, para uno como pionero, porque no somos únicos, pero sí somos pioneros del género regional mexicano en Colombia, lo digo a nivel de banda sinaloense. Efectivamente, y eso abre camino para otros artistas colombianos. Sí, de eso se trata, se trata de compartir. La música es para compartir y no para competir. Sí, señor. ¿Qué tema sigue con la banda MB? Ya no vuelvo contigo, eso es para los despechados, los que tienen cojones para decir, ¿saben qué? Ya no vuelvo contigo. Quédate por allá. Ya no vuelvo contigo. Adelante, la banda MB, hoy en el show de las estrellas. A ver, muchachos. ¿Qué dicen? Y se van a llorar, se van a chillar, sí, señor. ¡Ay, no más! ¿Qué se siente ser? A ver, compadre, saca ese sauzer del alma. ¡Hasta que te aplaudan! Y se van a llorar, no llenar ese vacío, porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así, lo que quiero lo consigo. A tu nombre alzó mi copa, porque dormiré con otras, y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, quien lastima a este cabrón, siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad, sí me arrepiento, por haberte conocido. Vete porque causas pena que no. Creo que en realidad tienes problemas. Cuánto quieres que te paguen, lo que quiero es que te larguen. Te lo doy en efectivo. ¡Y a ver ese grito! ¡Era, papi! ¡Échala. ¡Era. A ver, ustedes van a cantar con nosotros. Vamos a decir. Dime cómo quieres y me expliques Que por más que llores Si supliques yo ya no vuelvo contigo La verdad es que me siento Por haberme conseguido Y sé que seguimos, seguimos, seguimos Y sé que por qué causas penadera Creo que en realidad tienes un problema Cuánto quieres que te pague Lo que quiero es que te larguen Te lo doy en efectivo Pura MB, compadrino Sí, señor Bueno, Néstor, para nosotros ha sido muy grato Compartir de nuevo tarima con la banda MB Bueno, para nosotros también La verdad nos sentimos muy orgullosos, muy contentos De poder estar acá compartiendo humildemente Y con respeto nuestra música Víctor Ha mejorado muchísimo en el transcurso del programa Es que ya calentó Ya calenté Sí De verdad que le funcionó Le funcionó la inyección y está ya perfecto Ya estoy perfecto para seguir trabajando Gracias a usted, don Jorge, porque No hemos parado de trabajar Y regálenme un aplauso bien bonito Para don Jorge Barón Televisión Quiero mandar un saludo, don Jorge, ya que puedo hablar A todas las bandas Que están empezando en el regional colombiano y mexicano Que le sigan echando ganas Y como lo dijo mi hermano Banda MB Es la punta de lanza La banda pionera en promover la música regional mexicana en Colombia Regálenme un aplauso para los muchachos de la MB ¡Vámonos! Claro que sí Pues hombre De verdad que nos alegra mucho Que esté mejor su hermano Estuvo al comienzo Bastante afectado de la voz Pero por fortuna Los médicos aquí de la Cruz Roja En el municipio de San Luis de Gaceno Lo pusieron a hablar Claramente Y a cantar Como un pajarito Y no hubo ningún problema No hubo problema Se demoró un tantito en llegar la inyección Pero ahí llegó Claro que sí Pues muchísimas gracias A los hermanos Sizer Por su participación hoy en el programa Y ya un tema para el cierre Bueno, un tema bien romántico Porque así como tenemos música recia y bien chida Tenemos también música romántica Y esta es una canción Pionera de hace muchos años en Colombia Se llama Hermosa experiencia Para todas las damas hermosas de Colombia Del mundo y que nos están viendo Adelante entonces Señoras y señores La banda MB Hoy en el show de las estrellas Y se mira con todas ¿Y se van a bailar a las mujeres? ¡Échale, Danielito! ¡Gracias! 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 Llevan las tristezas cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tu miras motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutar y que empieza cabeza Quiero saborearte tu lista completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede dado en mí para siempre Hermosa experiencia Para cantarlo ahí suavecito dice Quiero disfrutarte de pieza Quiero saborearte tu lista completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede dado en mí para siempre Hermosa experiencia Quiero que a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!